Bienvenidos a nuestra quinta clase de preparación para TOEFL. En la clase pasada estuvimos viendo las estrategias académicas para tomar notas. En esta clase vamos a ver cómo parafrasear. Tomar notas es importante, pero saber parafrasear correctamente es aún más importante porque en las secciones de speaking y writing del examen ustedes van a tener que escuchar una clase, una conferencia, una explicación de un profesor, también van a tener que leer y luego deben ser capaces tanto de tomar notas como de poder parafrasear o hacer un resumen para luego conectar lo que escucharon con lo que leyeron y responder una pregunta al respecto. Entonces, digamos que esta es la estrategia más importante que deben aprender a utilizar, saber parafrasear. Entonces, vamos a empezar. Les voy a dar unos, digamos, unos tips, unas estrategias o unas paso por paso de cómo uno puede parafrasear lo que alguien dice sin cometer plagio y que pueda en realidad decir lo mismo sin cambiar el sentido de la idea principal, ¿correcto? Entonces, empecemos por saber o por definir o decir qué es parafrasear. Parafrasear es poder decir con otras palabras lo que alguien dijo sin cambiar, cambiando las palabras, la estructura, pero sin cambiar el sentido de lo que se quiere decir, ¿ok? Entonces, hay algunos problemas con los que nos podemos encontrar cuando queremos parafrasear, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esos tres problemas? Bueno, el primero, que nuestra tendencia natural es a usar las mismas palabras. Y cuando usamos las mismas palabras, si estamos en un examen como estos, pues, si decimos exactamente las mismas palabras y no entrecomillamos, no usamos comillas, entonces estamos cometiendo plagio, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución en este caso es escuchar o leer concentrándonos en el significado en lugar de cada una de las palabras individuales de lo que escuchamos o de lo que leemos, ¿correcto? Otra dificultad es que cuando nosotros estamos en casa, pues, podemos utilizar un diccionario para saber qué significa una palabra o para encontrar un sinónimo, etcétera. En un examen como el TOEFL, los diccionarios o los libros no son permitidos. Entonces, quiere decir que ya ustedes deben tener un amplio vocabulario cuando vayan a presentar el examen. Entonces, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Mejorando, mejorando nuestro vocabulario, ampliándolo con sinónimos, frases, palabras, etcétera. Y el tercer problema es que muchas veces no encontramos como parafrasear algo, ¿cierto? No encontramos las palabras adecuadas. Entonces, cuando no encontramos las palabras adecuadas, simplemente podemos recurrir a utilizar las comillas, a utilizar las palabras textuales, pero debemos ser capaces de dar crédito a las puentes cuando las usamos tanto hablando como en la parte escrita, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. La primera estrategia que podemos usar para parafrasear es usar sinónimos. Substitute multiple synonyms. No es solamente cambiar una palabra de la idea original, sino las que más pueda cambiar. Entonces, this is multiple synonyms. When you use a strategy of substituting synonyms, you must substitute more than one word or phrase. An excellent paraphrase will also be expressed by a different grammatical structure. Entonces, no solamente es cambiar las palabras por sinónimos, sino también cambiar la estructura, que nos quede de otra forma, cambiarle de lugar a las oraciones dentro de la misma idea y utilizar algunas palabras que nos ayudan con esas transiciones. Paraphrases with synonyms must be restatements. Substituting only one vocabulary word in a sentence is not a restatement. It is so close to the original that it is not an acceptable paraphrase. Here is an example statement in an acceptable paraphrase. Vamos a analizar este ejemplo paso por paso. Entonces, the original statement says, The hardest woodwind instrument to learn is the oboe. An acceptable paraphrase. The most difficult woodwind instrument to learn is the oboe. Why is this first paraphrase unacceptable? Did you notice that the only word, the only one word was different from the original statement? Remember that substituting one synonym is not a restatement and not an acceptable paraphrase. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que solamente se cambió una sola palabra. Solo una palabra fue diferente, ¿correcto? El resto lo dejamos igual, entonces por eso no es aceptado. Now look at an acceptable paraphrase. The most difficult woodwind instrument to master is the oboe. Why is the second paraphrase acceptable? Did you notice that more than one synonym was different? The phrase most difficult was substituted for the word hardest. And the word master was substituted for the word learn. But this paraphrase is still very close to the original sentence. Es como podemos ver. En el segundo ejercicio, a pesar de que se cambiaron varias palabras, sigue siendo, y que es un parafraseo aceptable, sigue siendo muy similar al original. Entonces, ya cambiamos las palabras. Ahora la idea es cambiar la estructura, usar otra estructura para que entonces nos quede mucho mejor, mucho mejor la última idea. This is an improvement in paraphrasing. The oboe is the most difficult woodwind instrument to master. Why is this paraphrase considered excellent? Like the acceptable paraphrase, more than one synonym was different. The phrase most difficult was substituted for the word hardest. And the word master was substituted for the word learn. Did you also see how the structure of the sentence changed? The subject of the original statement was the hardest woodwind instrument. In the complement was the oboe. In the excellent paraphrase, the oboe was the subject and the hardest woodwind instrument was the complement. ¿Sí? Entonces, miren cómo cambiamos incluso el orden de las funciones en la oración de sujeto, verbo, complemento. Ok, entonces la primera estrategia, usar sinónimos. La segunda estrategia, usar frases. Por ejemplo, hay una tendencia a siempre tratar de querer cambiarlo solo por una palabra. Y muchas veces una frase nos puede ayudar con eso. Y puede que no encontremos la palabra adecuada. Entonces, there is a tendency to try to find one word to paraphrase, but phrases can be a useful alternative. En este caso, entonces, ¿a qué podemos recurrir? A los phrasal verbs, ¿ok? Recuerden que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos phrasal verbs. Y la idea es tratar de ampliar nuestro vocabulario cada día. De hecho, hay diccionarios completos, ¿cierto? Hay diccionarios para phrasal verbs. O sea que es bastante amplio. Pero la idea es que mínimamente ustedes puedan aprender los phrasal verbs que se usan en el contexto académico de universidades, que es usado por personal, por estudiantes, por profesores, por la gente de la parte administrativa, etcétera, ¿cierto? Acá tienen algunos de ellos. Ustedes, obviamente, la idea es que puedan ampliar este vocabulario. Entonces, acá tienen algunos para que los puedan empezar. Ahora, a ver, y acá tenemos, digamos, otros cuantos. Entonces, acá tienen, este es el phrasal verb y este es el significado de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ya, pues, la idea es que ustedes cada día traten de incrementar ese vocabulario. Vamos entonces a practicar con la primera, con esta, con phrasal verbs. Es decir, cómo cambiar una palabra por un phrasal verb de los que acabamos de ver. Entonces, la idea es que ustedes lo vamos haciendo paso por paso. Es decir, solamente en este primer paso vamos a cambiar lo que está subrayado. No vamos a hacer un, no vamos a parafrasear todo completamente, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos increases y acá tenemos consider en el segundo ejemplo. Y en el tercero tenemos create. ¿Cuáles phrasal verbs nos pueden reemplazar estas tres palabras? Entonces, miremos las respuestas. Goes up, take into account, come up with. ¿Ok? Ok, muy bien. Sigamos entonces con otra estrategia. Otra estrategia es hacer una explicación, ¿sí? De algo. Sometimes even native speakers cannot retrieve a word from memory when they are paraphrasing, especially when they are speaking. If this happens to you, there are several ways to compensate for the word that has slipped your mind. Nos pasa en español también que a veces queremos recordar una palabra en memoria y se nos escapa. No la, no la encontramos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrimos a la estrategia de hacer una, una explicación de lo que queremos decir cuando no recordamos el nombre de X o Y en palabra, ¿ok? Entonces, tenemos varias, digamos, varias formas de hacerlo. Si es un adjetivo, podemos usar el opuesto del adjetivo. Entonces, miren, si no me acuerdo de la palabra alto, entonces digo not, not, not short, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí estoy utilizando como una explicación de tall. Si es, por ejemplo, un verbo, entonces podemos usar un verbo que sea más general en lugar de un verbo que es específico del sinónimo que queremos utilizar. Por ejemplo, rely on, you can say use, which is a very general verb that includes many meanings. Por ejemplo, early traders use barter instead of money, ¿ok? Y si es un sustantivo, entonces podemos describir ese sustantivo con una frase o una cláusula. Por ejemplo, if you forget the word farmer, si no nos acordamos de la palabra granjero, entonces podemos decir the person who engages in agriculture, ¿ok? Entonces usamos toda una frase completa para poderlo describir. Vamos entonces a practicar. Empecemos practicando con adjectives. Entonces aquí, recuerden que la estrategia es usar el opuesto. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Aquí está el ejemplo. The second movement of a symphony is usually slow. The second movement of a symphony is usually not fast. Lo opuesto de slow is not fast. Como les dije, vamos por pasos. Entonces, en esta fase lo que vamos a hacer es simplemente cambiar una palabra. Aprender a cambiar, a encontrar un sinónimo utilizando estas estrategias. Todavía no estamos cambiando el resto de la... No estamos parafraseando toda la frase o toda la idea, sino solamente una palabra, ¿ok? Que en este caso son adjetivos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál sería un opuesto de cold. Entonces miren, not hot. O sea, la idea es que ustedes puedan pausar el video para que piensen en el adjetivo que es contrario al que está subrayado. Y luego, entonces pueden ver la respuesta, ¿ok? Number two, common. Lo opuesto a common is not unique. Number three, shiny. ¿Qué sería lo opuesto a shiny? Sería not dull. Number four, few. Lo opuesto a few. Sería not many. Number five, lo opuesto a short. Sería not dull, ¿ok? Bueno, sigamos. Los sustantivos. Entonces, nouns. En este caso la estrategia es usar una frase. ¿Listo? Entonces algo que lo reemplace. Skyscrapers are representative of the international style of architecture. Entonces, esta palabra que está subrayada la vamos a cambiar por tall buildings. Es lo mismo. Entonces empecemos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Recuerden, pausan para que puedan pensar en la respuesta y luego continúan para ver la respuesta, ¿ok? Entonces una palabra que sea, perdón, una frase que sea lo mismo que vendors, ¿ok? Entonces tenemos people who are trying to sell their goods. Number two, una palabra que sea, una frase que sea lo mismo que pets. Animals that live indoors. Number three, palaces. Palaces where the aristocracy lived. Number four, algo que sea lo mismo que earth's rotation, que sea con una frase. The way that the earth turns. Number five, algo que signifique lo mismo que bilingual education, sería education that includes two languages. Y finalmente, verbos. Entonces, la idea es cambiar el verbo por un verbo que sea más general y que tenga, digamos, varios significados. Ejemplo. Many managers employ teams to accomplish complex goals. Entonces aquí tenemos employ y lo vamos a cambiar por use. Nuevamente hacen el mismo ejercicio, pausan mientras piensan en la respuesta. Y luego continúan para ver la respuesta. Aquí entonces contains, lo vamos a cambiar por has, number two, achieves, lo vamos a cambiar por causes, number three, accomplish, lo vamos a cambiar por do. O sea, to accomplish, to do, number four, constitutes, lo vamos a cambiar por is, y number five, manufactured, lo vamos a cambiar por made, ¿ok? Ok, sigamos con otra estrategia para frasear correctamente. Entonces ya vimos. Sinónimos, 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 o sea, pensar en sinónimos de las palabras. Ya luego vimos cómo entonces cambiar no solamente sinónimos, sino verbos, adjetivos y sustantivos, ¿cierto? Por frases o explicaciones. Entonces, para que sea un paraphrasing correcto, entonces también hay que cambiar la estructura, ¿cierto? Entonces hay que usar otras estructuras diferentes o cambiarlas. Entonces, use alternative structures. Para poder hacer esto, entonces, hay algunas palabras, hay algún vocabulario de la gramática que es muy importante que nos aprendamos, ¿cierto? Ustedes deben, como les digo, ampliar el vocabulario siempre y tener a la mano, a la mente, listas para usar todas estas estrategias que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, chronology, coordination, cause, comparison, concession, negatives, facets. Traten de pensar por un momento en qué palabras, qué vocabulario les da a ustedes la idea de que algo es cronológico. Entonces, piensen en qué palabras les puede ayudar con eso. ¿Qué palabras indican que hay una coordinación entre una idea con otra? ¿Qué palabras les dan la idea de causa? De que algo es la causa de algo. ¿Con qué palabras pueden hacer comparaciones? ¿Con qué palabras pueden hacer concession, negatives, empacias? Entonces, miremos. Espero que ya hayan pensado en varias, pero acá tienen algunos ejemplos. Entonces, chronology, para indicar que algo es una cronología, tenemos las palabras before, after, during. Coordination, not only, but also, neither, not, not, but, both, and, as well as, cause, because, because of, since, as a result, comparison, similar, like, the same, differ, different, more, less. ¿Cierto? Los comparativos con más que, menos que, etc. Concession, although, even though, despite, in spite of, but, various. Negatives, not, el prefijo on, o not, not once, not one, every, perdón, very rarely and very seldom. Y el pasivo que se hace con el verbo to be más el pasado participio, ¿cierto? Entonces, be, last, past, participo. Vamos entonces a practicar un poquito, ¿ok? Acá tenemos entonces una idea principal con chronology. Entonces, tenemos, after the Missouri Compromise was abandoned by Congress, the Republican Party was formed in 1854, partly in opposition to the spread of slavery in the United States. Como acá tenemos after, entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar otro diferente, no otra vez utilizar after, sino que puedan cambiar la estructura a before. Entonces, para eso, obviamente, hay que identificar qué fue primero y qué fue después, ¿correcto? Entonces, aquí empezamos con after, entonces, miren cómo quedaría. Empezaría before the Republican Party. Obviamente, aquí tenemos the Republican Party. The Republican Party está por acá. Ya aquí la vamos a poner, a iniciar con nuestra idea. Entonces, before the Republican Party was formed in 1854, in part to oppose the spread of slavery in the United States, the Missouri Compromise had already been abandoned by Congress. Listo, vamos a ver, vamos a ver uno de cada uno, ¿cierto? Entonces, Coordination, el original, es Byzantine art considered not only of Oriental style, but also of Greek ideas that maintained its popularity for more than 11 centuries. Entonces, acá tenemos la estructura sería not only but also. Y recuerden que en not only but also tenemos otras que son neither nor, either or, both and. Obviamente, tengo que buscar la que sea apropiada. En este caso, una que sería apropiada sería both and, porque es las dos cosas. Entonces, podríamos, podemos cambiarlo por ese. Vamos a mirar cómo queda. Popular for more than 1100 years, Byzantine art consisted of both Oriental style and Greek ideas. Aquí tenemos both and de dos cosas. Esto y además esto. El siguiente es cos. Entonces, in the classic experiment, in a friend conditioning, Pavlov's dog salivated when he heard a bale because he associated the sound with food. Entonces, acá tenemos, tenemos entonces because, pero entonces podemos cambiarlo por since, o podemos cambiarlo por because of, etc. ¿Cierto? Uno que sea apropiado. Entonces, dice, ¿cómo quedaría? Since Pavlov's dog, aquí estamos diciendo porque el perro, ¿cierto? Entonces, este since aquí significa también está expresando causa. Since Pavlov's dog associated the sound of a bale with being fed, he salivated when he heard it in the classic experiment in a friend conditioning. Comparison, entonces recuerden que las comparaciones se hacen con, cuando son adjetivos cortos, le agregamos er, pero deben llevar la palabra dan. Entonces, bigger dan, better dan, more important dan, y así sucesivamente. O pueden ser otras como like, o similar to, o different from, entonces hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo importante es que no le cambiemos el sentido a la idea principal, a la idea que estamos tratando de parafrasear. Entonces, el ejemplo. As a conductor of heat and electricity, aluminium exceeds all metals except silver, copper and gold. ¿Cómo queda entonces la frase parafraseada? Silver, copper and gold are better conductors of heat and electricity than aluminium is. Aquí tenemos, better dan, ¿cierto? Mejor, mejores conductores de calor y electricidad que, ¿cierto? Que el aluminio. Continuemos. Concesión. Despite the great differences in size, shape and function, all human cells have the same 46 chromosomes. Acá tenemos entonces despite. Recuerden que despite lo podemos cambiar por in spite of, o por oldo, however, etc. Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? Although the 46 chromosomes are the same in all human cells, there are differences in the size, shape and function. Siguiente, negative. Entonces, it is not illegal, ¿cierto? Entonces, este es negativo, no es ilegal porque podemos cambiar un negativo, por lo contrario, ¿cierto? Podría ser illegal, illegal por legal, ¿cierto? It is legal, pero obviamente hay que reestructurar todo. Pero podemos, debemos, siempre debemos utilizar el que sea adecuado. Por eso, al comienzo, cuando miramos esto, vimos algunos ejemplos de por cuáles palabras podemos sustituir. In some cultures, it is legal, ¿cierto? Miren acá, it is not illegal. Entonces, si algo no es ilegal es porque es legal. Y estamos diciendo lo mismo sin cambiar el sentido. In some cultures, it is legal to be married to several women at once. But it is more common to be married to just one woman. Y finalmente tenemos passive, ¿cierto? Recuerden que, entonces, la voz pasiva, lo contrario sería la voz activa. En la voz pasiva tenemos el verbo to be más el pasado participio de un verbo, ¿correcto? Y en la voz activa, entonces, no tenemos el pasado participio, sino que cambiamos como el orden, el objeto con el sujeto. The explosive properties of nitroglycerine, later one of the components of dynamite, were discovered by Ascanio Sobrero, an Italian chemistry professor. ¿Cómo quedaría, entonces, esta idea parafraseada? Aquí ya lo cambiamos a voz activa. Italian chemistry professor Ascanio Sobrero discovered, esta es la voz activa y esta es la voz pasiva. Were discovered, es aquí, discovered that nitroglycerine, later used in the production of dynamite, had explosive properties. Listo, acá este cuadrito les puede, les puede ser de utilidad, porque recuerden que cuando estamos parafraseando, la idea es decir lo mismo sin cambiarle el sentido, pero con otras palabras. Entonces, como pueden ver en este cuadro, dice, all these sentences have the same meaning. También, todas estas oraciones que ven aquí, tienen el mismo significado, significan lo mismo. Y como pueden ver, todas están expresadas de una manera diferente. Si utilizamos, entonces, y aprendemos el significado de estas palabras, entonces podemos hacer un buen uso o hacer parafrasear correctamente. Entonces, por ejemplo, tenemos las palabras que hay que tener en cuenta, si estamos hablando de adverb clauses, entonces, even though, although o though. Conjunctions, but, anyway, but, still, yet, still, transitions, nevertheless, nonetheless, however, still. Prepositions, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that. Let me say, all these sentences have the same meaning, the idea of cold weather is contrasted with the idea of going swimming. Usually, if the weather is cold, one does not go swimming. So, going swimming in cold weather is an unexpected result. It is surprising that the speaker went swimming in cold weather, okay? Entonces, pueden analizar cada uno de estos, cómo se usan y cuál es la puntuación. La puntuación aquí también es muy importante. Y también recuerden, otra cosa importante para recordar es que el significado de todas estas oraciones es exactamente el mismo, correcto? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a practicar. Vamos a empezar con chronology. Recuerden que las palabras que deben recordar para chronology son aquellas que, pues, que efectivamente indican que hay una cronología, que hay unos pasos, que hay una, que algo es primero, que algo es después, etc., ¿cierto? Entonces, before, after, during, first, second, etc. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que quiero que hagan? Van a, también van a pausar y la idea es que logren hacer, logren parafrasear todo, toda la idea completa, teniendo en cuenta, entonces, practicando con estas, con las palabras que indican cronología, ¿ok? Lo pausan para que puedan hacer la respuesta y luego continúan para ver si la respuesta que ustedes hicieron coincide o es correcta y lo puedan analizar. Entonces, empecemos con la primera. Not until the Triassic period did the first primitive mammals appear. Entonces, ¿cómo quedaría parafraseado? The first primitive mammals appeared in the Triassic period. Number two. Glass became a major construction material during the late middle ages. Entonces, la respuesta. Before the late middle ages, glass was not a major construction material. Number three. Helium replaced hydrogen as a power source for dirigibles because it was sater. Entonces, la respuesta. La respuesta. Hydrogen was used as a power source for dirigibles before helium, which was sater. Number four. The Moriri people settled the Chatham Islands of the coast of New Zealand long before the Europeans arrived in 1791. La respuesta. The Europeans arrived in 1791, long after the Moriri people settled the Chatham Islands off the coast of New Zealand. In number five. Always rinse your test tubes and pipettes with a small amount of distilled water before you store them in the lab cabinets. Store your test tubes in pipettes in the lab cabinets after you rinse them with a small amount of distilled water. Como pueden ver, entonces, en la mayoría, aquí tenemos after y aquí teníamos before, ¿cierto? Entonces, ahí lo cambiamos. Acá teníamos otra vez after y aquí teníamos before, etc. Entonces, la idea es que podamos hacer el parafrasear sin cambiar la idea. Vamos a ver ahora, entonces, con coordination. Entonces, both genes and viruses are made of essential chemicals called nucleoproteins. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ustedes van a pausar y van a escribir o van a escribir la respuesta, pero usando otra de las, o sea, otra de las estructuras de coordination, ¿ok? Entonces, aquí tenemos both and, entonces podemos cambiarla por not only, but also, o por either or, etc. ¿Ok? Entonces, van a hacerlo cada vez. Yo les muestro entonces la respuesta. Entonces, vamos con la respuesta de la número uno. Not only genes, but also viruses are made of essential chemicals called nucleoproteins. Number two. Successful managers neither proceed without a plan nor ignore opportunities that arise. Entonces, aquí tenemos neither, nor. Entonces, la respuesta, successful managers don't proceed without a plan, but they don't ignore opportunities that arise either. Entonces, aquí tenemos but either, ¿ok? Number three. Technically, not only glass, but also water are considered minerals. Casi siempre donde usamos not only, but also, podemos usar both and, ¿ok? Porque significan lo mismo. Technically, both glass and water are considered minerals. Number four. Neither corn nor winter wheat are native to the Americas. La respuesta. La respuesta. Corn and winter wheat are not native to the Americas. And number five. Ethnicity is usually based on race and religion as well as national origin. La respuesta. Ethnicity is usually based on race, religion, and national origin. Ok. Vamos ahora con cause. Psychologists suggest that incentives cause workers to increase productivity. Entonces, aquí tenemos cause. Entonces, vamos a utilizar otro que sea de los mismos. Sins o because of, as well as, etc. ¿Ok? Entonces, la respuesta. According to psychologists, workers increase productivity because of incentives. Entonces, aquí lo cambiamos por because of. Number two. Because many flakes have been found in excavations of stone age settlements, anthropologists conclude that they were used as tools for cutting and scraping. La respuesta. Anthropologists conclude that flakes were used as tools for cutting and scraping since, aquí tenemos el cambio, since many of them have been found in excavations of stone age settlements. Number three. Too much water can cause, es otra vez cause, plants to turn brown on the edges. La respuesta. Plants can turn brown on the edges because of too much water. Entonces, aquí tenemos because of. Number four. Number four. Blood pressure can become elevated as a result of increased salt consumption. La respuesta. Increasing the consumption of salt can cause higher blood pressure. Y la última. Since the interstate highway system linking roads across the country was built in the 1930s, most of the roads in the system need to be repaired. Most of the roads in the interstate highway system linking roads across the country need to be repaired because they were built in the 1930s. Entonces, aquí tenemos because. Siguiente. Siguiente. En este caso, entonces, comparison. Recuerden que para comparar, las palabras que utilizamos para comparar. Pueden ser más, menos que, similar, diferente, etc. Entonces, viruses and the first life forms that appear on earth millions of years ago have a similar structure. Aquí tenemos a similar. ¿Cuál es la respuesta? Viruses have a structure that is like that of the first life forms. Aquí la palabra comparativa es like, ¿sí? That appeared on earth thousands of years ago. Number two. The lungs have a higher oxygen concentration than the blood does. Entonces, aquí tenemos un comparativo higher than. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos cambiar. The oxygen concentration in the blood is lower than that in the lungs. Entonces, aquí era más alto, aquí es más bajo, ¿qué? Y le cambiamos la posición. Number three. The Indian Ocean is smaller but deeper than the Atlantic Ocean. ¿Qué? Entonces, igual. Smaller y deeper than. Entonces, lo podemos cambiar por larger and not deeper, ¿cierto? The Atlantic Ocean is larger but it is not deeper than the Indian Ocean. Number four. Picasso's work was not the same during various artistic periods. Entonces, aquí was not the same. No era el mismo. Entonces, lo miremos por qué lo podemos cambiar. Picasso's works during various artistic periods differ quite a lot from each other. Entonces, aquí lo cambiamos por differ. Number five. The difference in gravitational attraction of various places on the Earth's surface is the reason that the weight of objects is not the same. Desde aquí, is not the same. Entonces, esta sería la palabra o lo que nos indica que hay una comparación. Y la respuesta, the weight of one object cannot be the same as that of another because of the gravitational attraction differs from place to place on the surface of the Earth. ¿Ok? Es la que tenemos, differs from. ¿Ok? Ok. Sigamos con concession. La respuesta, whereas insulin levels are close to or above normal in type 2 diabetes, target cells cannot respond adequately. La respuesta, even though, te mire que cambiamos este whereas por even though. Even though insulin levels are close to or above normal in type 2 diabetes, target cells cannot respond adequately. La respuesta, although the idea of an English language academy is regularly proposed, but, pues aquí tenemos but, but the response has never been very positive. Number three, even though, even though the Jovian planets are grouped together, each one has had a very different evolutionary history. Number four, despite the advantage that young people enjoy for recall invocations. vocabulary studies, older people appear to be better at world recognition. Y aquí tenemos despite, vamos a mirar por cuál la vamos a cambiar. Even though, even though, even though, even though young people enjoy the advantage for recalling vocabulary studies, older people appear to be better at world recognition. Entonces, cambiamos despite, even though, even though, in spite of the fact that interviews, perdón, are the most common strategy for assessing job applicants, they tend to have low validity. Entonces, vamos a mirar, la cambiamos por, although, although interviews are the most common strategy for assessing job applicants, they tend to have low validity. Negative, entonces, not once has the, not once, the geyser known as old faithful failed to erupt on time. Entonces, vamos a mirar la respuesta. The geyser known as old faithful has never failed to erupt on time. Este, not once, ¿sí? Lo estamos cambiando por never. Number two, non-standard dialects are not used as educational models in schools. La respuesta, only standard dialects are used as educational models in schools. Number three, never has there been such wide access to news from so many media. Vamos a cambiarlo por, there has never been such wide access to news from so many media. Number four, the construction of a city of the ruins of a previous settlement is not uncommon. Aquí es, aquí tenemos el negativo, ¿cierto? Not uncommon. Entonces, vamos a mirar la respuesta. The construction of a city of the ruins of a previous settlement is common. Aquí estamos diciendo is not uncommon, aquí estamos diciendo is common, ¿ok? Y la última, not until the triassic period did the first primitive mammals develop. The first primitive mammals did not develop until the triassic period. Y finalmente tenemos entonces el que se hace con la voz pasiva, ¿ok? Es lo mismo, recuerden. De la voz pasiva cambiamos a la voz activa y viceversa. It is interesting that people over the age of 65 experience fewer mental health disorders. Esta, esta entonces en voz activa, la idea es cambiarla entonces a voz pasiva. It is interesting that fewer mental health disorders are experienced, are experienced, desde la voz pasiva, by people over the age of 65. Number two, in the stringed instruments, a bow produces the tones when it is played across a set of strings made of wire or gut. También está en voz activa, entonces la vamos a poner en voz pasiva. In the stringed instruments, the tones are produced, ¿sí ven? Aquí decimos produces, y aquí decimos are produced by a bow when it is played across a set of strings made of wire or gut. Number three, high frequency radiation from the sun and other sources partly ionize gases in the ionosphere. Entonces aquí tenemos que esto está en voz activa, ionize, y vamos a cambiar la voz pasiva. Gases in the ionosphere are partly ionized by high frequency radiation from the sun and other sources. Number four, architects, architects, architects can cause, can use a domed roof to conserve floor space. Can use, use, está en voz activa, vamos a pasarlo a voz pasiva. A domed roof can be used by architects to conserve floor space. Y la última, the Egyptians used papyrus to make paper, sails, baskets, and clothing. Esto está en voz activa, vamos a pasarlo a voz pasiva. Papyrus was used by the Egyptians to make paper, sails, baskets, and clothing. Listo, vamos ahora entonces a analizar y que ustedes puedan hacer el ejercicio de parafrasear correctamente. Entonces tenemos, esta es la idea original, ¿sí? Que tenemos acá. Esta es una idea parafraseada, pero ninguna de estas ideas que estamos parafraseando acá están correctas. La idea es que ustedes puedan analizarla, el original y analizar por qué esa, la que tenemos ahí no está correcta. Listo. Entonces van a tomar un, van a estar pausando el video para cada uno para que puedan hacer el ejercicio y mirar si aquí es donde pueden aplicar todos los pasos que ya hemos visto hasta el momento, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ya en este momento es darles la respuesta de cuál sería el parafraseo adecuado. O sea, cómo sería esa idea bien parafraseada. Entonces ya saben que todas estas que tienen acá están incorrectas. Entonces empecemos. Proteins are molecules that regulate the movement of material across cell walls. Esta está mala. Entonces la correcta sería Molecules that function as regulators in the transmission of substances across cell walls are known as proteins, are known as proteins. Number two. The invention of the steam engine played a major role in the industrial revolution because it caused the factory system to extend itself to many areas of production apart from the cotton industry. Recuerden que esta está incorrecta, de hecho miren, está incompleta. La correcta sería The factory system spread across a large number of enterprises in addition to cotton manufacturing as a result of the introduction of steam in engines. Number three. Although big companies are trying to maintain a balance between traditional advertising and some of the newer alternatives like blogging, it is often the smaller entrepreneurs who are using bloggers as an efficient way to stack their competition. Esta está incorrecta. Vamos a ver cuál es la correcta. Small enterprises are frequently using bloggers to compete effectively with large businesses that are still employing more conventional marketing strategies as well as some of the more recent options. Number four. Fossils of bones have the appearance of stone, but the holes and pores are actually infused with mineral deposits from the surrounding sediments. Esta está incorrecta. Y la correcta es Although fossilized bones may look like stone, minerals from sedimentary material fill the spaces. Number five. Pictograms found in many parts of the world, About 1500 BC constitute the earliest system of writing. All the written symbols have been discovered that date from as early as 3500 BC. This is incorrect. Vamos a ver la correcta. About 3500 BC, 2000 years after written symbols were introduced in 1500 BC, the first pictographic writing system appeared simultaneously in various regions of the known world. Number six. The modern atmosphere is probably the fourth atmosphere in the history of the Earth. Esta incorrecta. La correcta es Alcohol depresses the central nervous system, but coffee increases neural transmission. Number eight. The Pacific Basin, which includes the continent of Australia and the thousands of islands grouped together as Oceania, covers this one-third of the surface of the Earth. La correcta es Australia and the islands of Oceania comprise the Pacific Basin, an area that encompasses about 33% of the Earth's surface. Number nine. In fresco painting, the pigments may be mixed with water and applied to the plaster before it dries, so that the lime in the plaster fuses with the pigments on the surface. Esta está incorrecta. La correcta es La correcta es The line in wet plaster bones with the colors on the surface when the paints are mixed for frescoes. Number ten. As Linus originally conceived the biological classification chart, he segregated all living creatures solely according to their degree of physical similarity. Okay. Esta está incorrecta. La correcta es The line in chart used to classify all biological species was initially created to categorize each specimen in conformity with its resemblance to other organisms. Okay. Entonces, ahí ya terminamos pues con esas estrategias. Vamos ahora entonces ahora a otra estrategia. Read and listen for meaning. Recuerden, no es leer cada palabra o escuchar cada palabra y el significado de cada palabra, sino del conjunto. Es leer o escuchar y tratar de entender el significado y lo que se quiere comunicar. When you read or listen for meaning, you learn to think about the ideas that the writer or the speaker is communicating, not the individual words or grammar used. By focusing on sentences or even paragraphs, you will train your mind to make connections and comprehend the idea instead of trying to understand word by word. Okay. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer? What does the author or the lecturer mean? What ideas are being expressed? Okay. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para mirar si ustedes logran identificar la idea principal de lo que el autor quiere comunicar. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, try to identify the sentences that express the same idea. ¿Correcto? Entonces tenemos, tenemos 10. Tres. Normalmente, cuando ustedes estén en el examen, van a tener una, digamos que un tiempo o el tiempo que ustedes deben medir para las, como les decía en la clase que vimos, las estrategias de lectura. La idea es que ustedes entrenen, cuando hagan los ejercicios de comprensión de lectura, se entrenen con el tiempo, cuánto tiempo tienen para cada, para cada una de las, de las, de las preguntas. Entonces, la idea es que no deben tener más de un minuto por pregunta. Es decir, si aquí tenemos 10 minutos, 10 preguntas, entonces sería máximo 10 minutos. Pero, recuerden que dentro de esos, dentro de ese minuto también estamos contando el tiempo que nos gastaríamos leyendo los textos. Aquí en este caso no tenemos un texto, tenemos una idea y hay que tratar de buscar la idea que es apropiada. Entonces, traten de hacerlo en 5 minutos. Entonces, por favor, van a pausar el video, van a escribir los números del 1 al 10 y entonces al frente de cada número van a escribir la respuesta correcta, A, B, C o T. ¿Ok? Traten de hacerlo en 5 minutos. ¿Ok? Máximo, máximo 7 minutos. Entonces, van a pausarlo, van a contabilizar 7, 5 minutos. Y si, pues necesariamente necesitan los otros 2 minutos, pues entonces lo pueden hacer. Pero la idea es que traten de entrenarse con ese tiempo. Bueno, ya pasaron, ya espero que ustedes hayan contado esos, esos 5 minutos. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar son las respuestas. Espero que lo hayan hecho muy bien. ¿Ok? Entonces, number one, the correct answer is D. Number two, A. Number three, C. Number four, C. Number five, B. Number six, A. Number seven, C. Number eight, D. Number nine, B. Number ten, A. ¿Ok? Listo. Ya para que vamos, ya vamos terminando. Otra cosa importante que hay que hacer es citar las expresiones y las ideas. Citar es diferente a poner algo entre comillas, ¿correcto? Cuando nosotros, si nosotros todo el tiempo pusiéramos comillas cuando escribimos o cuando hablamos, pues eso parecería una colcha de retazos ahí como pegado. Entonces, parafrasear también es citar, ¿cierto? Decir con otras palabras lo que el autor dijo. El punto es que no lleva comillas, pero yo siempre debo citar lo que estoy diciendo de otra persona. Entonces, cuando hago, cuando no parafraseo correctamente, también eso es considerado como plagio. Entonces, por eso es que es tan importante parafrasear correctamente, usar sinónimos, reestructurar la idea, pero siempre conservando el sentido que el autor le quiso dar. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? De citar. Introduce the source before quoting. O sea, la idea es que siempre debemos decir de dónde proviene lo que yo estoy diciendo. Si es de la lectura o si es de lo que escuché, ¿correcto? Entonces, to cite is to give credit to the source. You need to cite when the idea is a definition, an opinion, a unique expression or research data that is not common knowledge. ¿Qué es common knowledge? Common knowledge es lo que todo el mundo sabe y es verdad para todo el mundo. Yo no necesito citar o entrecomillar que la tierra gira alrededor del sol. ¿Por qué? Porque, o sea, eso ya se convierte en conocimiento común para todo el mundo, ¿ok? Pero si alguien dice algo o es una opinión de esa persona, debo citarlo, ¿correcto? Debo respetar lo que la persona dice. How can you cite when the professor is not named? Entonces, piensen, por ejemplo, cuando uno lee un libro, uno dice, ah, bueno, de acuerdo a Douglas Brown, according to Douglas Brown, entonces, porque leí un libro y sé que el autor es Douglas Brown. Pero, ¿cómo creen ustedes que podemos citar en un examen como el TOEFL cuando de pronto no sabemos el nombre de quién está hablando o del segmento o la lectura que estamos viendo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Decimos, according to the professor o in the words of the professor, to quote the professor as the professor puts it or the professor said. Esa sería la mejor manera de decirlo. O también podemos decir lecturer o as mentioned in the lecture, etc. ¿Ok? Pero siempre hay que mencionar la fuente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno. Mark quotations in writing and in speaking. O sea, recuerden que una cosa es parafrasear y eso es citar. Y otra cosa es poner comillas. Cuando pongo comillas es porque en realidad no hay una manera de parafrasear algo más que la forma como la dijo el autor. ¿Correcto? Entonces, tanto cuando escribimos como cuando hablamos hay que poner esas comillas. En español, por ejemplo, decimos cuando estamos hablando y queremos decir algo textual que otra persona dice, decimos, y el señor dijo, abro comillas, estoy muy triste, cierro comillas y ya sigo con lo que estoy diciendo. De esa manera, lo que quedó en las comillas estoy expresando que es exactamente así lo dijo la otra persona. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo lo haríamos entonces en inglés? ¿Sí? Es muy importante. Bueno, ok. Vamos a mirar acá, digamos, como la explicación. In writing, you need to use quotation marks. But in speaking, you need to say the beginning and the ending of the quotation. O sea, siempre decimos dónde empezó, dónde voy a empezar las comillas y cuándo cierro las comillas, cuándo terminan las comillas. Entonces, podemos decirlo así, de estas tres maneras. ¿Se recuerdan que? Introduzco la fuente, ¿cierto? Entonces, according to Professor Smith o according to the professor, and I'm quoting here, y abro las comillas, additives are, ta, 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 ta. Y cuando cierro las comillas digo, end quote. Esa es una manera. O puedo decir, according to Professor Smith, and I quote. Entonces, las maneras son, I'm quoting, and I quote, y abro las, ahí es donde abre las comillas. Y siempre voy a terminar con, end quote. O la última forma es, to quote Professor Smith, y digo la cita textual, y luego digo, end quote. Cuando estamos entonces citando o parafraseando, es importante tener, digamos, un amplio uso de verbos. Y saber, digamos que esos, esos verbos que significan cada uno. Entonces dice, use strong verbs to report ideas. Ok. When the ideas are specific to an author, it is still necessary to cite the source. These verbs can help you report the idea and convey the meaning that you wish to attach to the idea. Entonces, estos verbos que están aquí les pueden a ustedes ayudar, pero hay que aprenderlos, ¿cierto? Entonces, la idea es que empiecen desde hoy mismo a mirar los que no se saben y saber qué pueden reportar con este tipo de verbos, ¿cierto? Entonces, si el autor es como que duda de lo que está diciendo, es doubtful, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos, ¿cierto? Si el autor está haciendo o se escucha neutral, entonces yo puedo, cuando voy a parafrasear, puedo utilizar cualquiera de estos. Pero si el autor está muy seguro de lo que está diciendo, certain, entonces estos serían los verbos que son apropiados para hacerlo, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, esta es la, digamos, la cita con palabras textuales. Cuando voy a reportar con certeza, entonces, como lo diría, Carl Rogers, entonces, si miran aquí tenemos el argued, entonces aquí, aquí también estaba. Mirenlo acá, argue, ¿correcto? Para indicar una certeza, pero podría decir asserted, o concluded, o confirmed, o demonstrated, cualquiera de esos podría ser el que considere más adecuado. Entonces, Carl Rogers argued that negative feedback caused people to develop a poor self-concept. También es correcto decir, Carl Rogers maintained that negative feedback caused people to develop a poor self-concept. Listo. Otra cosa importante cuando estamos citando es mencionar la, la fuente apropiadamente, hacerlo de una manera correcta. You already know how to introduce a source. Entonces, ya saben cómo introducir la, pues la, 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 la fuente. But sometimes you need to mention the source more than one time. In that case, this is what you can do. Cuando yo tengo que mencionar el mismo autor varias veces, entonces, cómo hacerlo la primera vez, cómo hacerlo la segunda vez, y cómo hacerlo una tercera vez. Entonces, when you cite the source for the first time, use the first and last name. The title is optional. When you cite the second time, use the last name only. If you cite the third time, use the third time, for example, he or she. After the third citation, you may use the pronoun again if the meaning is clear, or you may repeat the last name for clarity. In the case of speakers or writers who are not named, como en el caso de cuando escuchamos algo en el TOEFL, dice, the source should be, should still be cited. You may be able to identify and cite the source as a professor, a speaker, an author, a writer, or a student, based on the context in which the information is presented. Use this general description the first time that you cite the source. If it is clear that the person is a man or a woman, you can use the correct pronoun when you cite the source a second or third time. After the third citation, you may use the pronoun again if the meaning is clear, or you may repeat the general description for clarity. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto a la, a como, como parafrasear, ya resta que ustedes practiquen muchísimo, que cojan una lectura, que empiecen y usen las ideas de esa lectura y empiecen a parafrasearlas, a cambiar por sinónimos, a cambiar por la estructura, etc. En la próxima clase, entonces, vamos a ver la estrategia de cómo resumir, que es también importantísima, entonces, para luego ya pasar a la, específicamente a las secciones de Speaking y Writing. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos en la próxima clase.